Nos he encontrado, ni rica que me haya pagado. Comprame, 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 comprame. Nos he encontrado, ni rica que me haya pagado. Eres cálculo, nos he encontrado, ni rica que me haya pagado. Baby, que le yo voy a encontrado. Nos he encontrado, ni rica que me haya pagado. Por el día yo me haría aceptarlo. Se acerca me tiraste y eres trabo, y eres trabo. No puedes, combatir con el gran killer. La gente que asesina se distingue. No puedes, combatir. Tienes que ir, este controlado. Baby, killer le canta otra vez. Al rival que no quiere encenderla. Que no tienes letra pa' pensar. Ya con ese gozo lo que ya sé. El que canta para ti es el killer. Y lo hago este año, mira junto al Joel. El gran Joel, John Michel. Nos he encontrado, ni rica que me haya pagado. Por si yo hay amor de gay. Pa' tantarlo, ni rica que me tiraste acá. Y que eres trabo. Super country con cacá. Este es mi rango. Y es mi rango. Un hombre que comienza, que hay que demostrar. Que tengo la detrás a. Para ya lanzar. Que lo que quiere es moverla. Que es el Joel John. Que las domina cuando me entra. Para ya lanzar. Que lo que quieren es moverla. Que es aquí el man. Que las domina cuando me entra. Si no se es la lirica. Somos guerrilleros que venimos batallar. Traemos un estilo boli. Que no hay. Se representan cantarismo. Vamoremos de hoy. Se conoce la es así la original. Se me quiere que nos paramos banderas. Vamos infertar. Se me quiere que nos paramos banderas. Vamos infertar. Se me quiere que nos paramos banderas. Vamos infertar. Se me quiere que me entra conveniente. Como bomba nuclear. Se me quiere que me entra conveniente. Como bomba nuclear. Se me quiere que me entra conveniente. Se me quiere que me entra conveniente. Anderador. Se asesina de la lirica otra vez. Pero la llana es fina. Que lo quieras moverla. Que se quede casar. Y llena de killer man. Junto al Joel John. Se destacar. Que en esa materia. Cuando mueve. Y más allá. Dele su piel. Que ya no la meta ya. Y tu bailes. Que me digas con las canas. Y a la girl le digo. Mujer. Es mujer. Partida en su carra. Que tu cuerpo me va a hacer loca. Ser ningún paquiere. Mujer. Palio J1. Plus voy a vivir sabidlo. Esto me llena. De placer es que yo. quiero que reconozca quien es el nombre. Sg. Sg. Quiero que reconozca que ella es el number one, Juan Esquirel, man, 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 cheque.